Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación Hola, hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un tema para niños de tercer grado de primaria. Mi nombre es Claudia y el tema que llevaremos hoy es Género del Sustantivo. Prepárate que ya comenzamos. Antes de empezar, tenemos que recordar qué es el sustantivo. Entonces, con la ayuda de nuestra pizarrita, vamos a empezar. Los sustantivos se utilizan para nombrar a las personas. También a los animales. Muy bien. Lugares, cosas u objetos. Excelente. Lo han hecho muy bien. Pero algo más vamos a recordar de los sustantivos. Que hay propios y comunes. Por ejemplo, vamos a ver acá. Francisco es el nombre de un niño. Y es un nombre propio que lo distingue de los demás. Tiene una característica especial los sustantivos propios. ¿Cuáles? ¿Los recordemos? Muy bien. Se escriben con mayúscula. Mayúscula. Perfecto. Los comunes son en general. Por ejemplo, Francisco puede ser un estudiante. Es un niño, es un hijo y un sobrino. Se imaginan que dicen, tráiganme a aquel estudiante. Entonces, no tiene una identificación a quién se refiere. Ahora vamos. El género. Según el género de los sustantivos, estos se clasifican en masculinos y femeninos. En masculino, vamos a ver a este lindo gatito. ¿Qué les parece? A ver. Gato, gatito. Fíjense en la última letra que está en el cuadro. Ahora, en femenino, cambiamos la última letra por la vocal A. Y cambia el sentido en femenino. Gata, gatita. Muy bien. Vamos a ver ahora otros ejemplos. ¿Qué les parece? Para identificar el género al que pertenece el sustantivo, podemos tener en cuenta lo siguiente. Para el masculino, recordemos, se necesita la vocal O al final de la palabra. Como muestra acá, niño y la vocal A cuando se trata de niña. Pero aquí hay un secreto. Miren, observen. También los artículos nos ayudan a identificar si es masculino y femenino. Pero, ¿cómo es eso posible? Ah, sí. El artículo EL y LOS nos ayuda a identificar al sustantivo si es masculino. Y el femenino, los artículos LA y LAS. Muy bien. Vamos adelante. Aquí les voy a mostrar más ejemplos. Ahí nos detenemos. Y dice, los nombres que acaban en O, por ejemplo, teléfono. Tiene un artículo que lo acompaña. Es el teléfono. Tenemos un libro. Y el artículo que lo acompaña también en la pantalla es el libro. El vino. Ahora vamos a ver otros que sean en femenino. Por ejemplo, LA silla. El artículo LA y termina en A. Entonces, pertenece al femenino. La puerta y la manzana. Muy bien. Continuamos. Vamos a practicar lo que hemos aprendido ordenando las palabras que nos presentan en la casilla que le corresponde. Vamos a poner la palabra. Colocaremos masculino. Ahora femenino. Ahora vamos a poner las líneas para que esté más ordenadito. Y las palabras van a ir saliendo. Vamos. La primera palabra es martillo. Martillo, la segunda, silla, piñata y maestro. Ahora piensen. Vamos. Martillo es masculino. Muy bien. Piensen la palabra silla. ¿Dónde irá silla? El sustentivo silla. Correcto. En femenino. ¿Por qué? Porque termina en A. Y me ayuda. Piñata. Piñata. Correcto. Piñata. También va en femenino. Maestro. Maestro. Va en masculino. Lo han hecho. Muy bien. Una estrellita. Vamos a apoyar. Vamos a ver cómo lo lograron. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Lo lograste. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos pasando a la siguiente imagen. Según el género de los sustantivos, vamos a escribir los artículos, el, la, los, las, en estas, en esta lista. Tenemos la palabra juego, la palabra carrera, pelotas y grito, una más y a saltos. Ahora pensamos. ¿Qué artículo acompañaría a juego? Ah, correcto, el, lo podríamos definir el juego, en la siguiente carrera. Muy bien. Bien. Viene la carrera. Muy bien. Piensen la siguiente, la siguiente palabra. Piensen, piensen. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. La palabra es pelotas. Tendría que decir las pelotas. Muy bien. De grito, el grito. De saltos, los saltos. En esta parte nos damos cuenta que juego había sido masculino, la carrera, femenino, las pelotas, femenino, el grito, masculino, y los saltos, igual, masculino. Muy bien, niños, lo han hecho muy bien. ¿Les cuento algo? Hay sustantivos que cambian completamente el nombre cuando se los escribe. A ver, pero antes vamos a ver otros ejemplos. A ver, empezamos. Por ejemplo, árbol, camisa, escalera, y avión. Fíjense bien. Árbol termina en L. Avión termina en N. ¿Qué artículos me pueden ayudar en este caso para que yo determine si es masculino o femenino? A ver, pensamos y respondemos. Adelante. Colocamos. El árbol. Muy bien, porque no puede decir la árbol, ¿verdad? No, es el árbol, la escalera, la camisa, y el avión. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Aquí dice, hay sustantivos que cambian completamente su estructura cuando pasan al género femenino. Vamos a ver su escritura. Vamos a ver. Por ejemplo, toro. Claro, todos alguna vez hemos visto un toro, ¿verdad? Su femenino de toro es vaca. Correcto. Veamos unos dos ejemplos más. Apuesto que reconocen a esa imagen. De caballo, yegua. Su femenino es yegua. Oh, me parece que vi un lindo corderito. Muy bien. Cordero, oveja. Perfecto. Lo han hecho muy bien. Los felicito. Bueno, mis niños, este es un tema muy interesante y muy bonito. Cuando vayamos a redactar o a escribir en algún momento un texto, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenga concordancia tanto el artículo con el sustantivo para identificar si este es masculino o femenino. Mis niños hermosos, espero que les haya sido de mucha utilidad el tema. Nos vemos la próxima clase. Un gusto haber estado con ustedes. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Educa Bolivia 2021 Año por la reparación del derecho a la educación ¡Hasta la vista! CC por Antarctica Films Argentina